Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Acá Martín, productor de Núcleo. Me afeité. Ya un poco más emprolijados. Estamos con Abuel en el estudio. Vamos a hacer un trabajillo interesante hoy. Directo y poderoso. Tenemos que programar batería. Grabar bajo. Y quién sabe, capaz grabar algunas guitarras rápidas. Y tenemos el tema. Y pastrizar. Todo eso en... 45 minutos. Vamos a ver si lo logramos. Yo creo que sí. En el peor de los casos nos queda el máster para el jueves. Pero... Yo creo que sí. Lo vamos a lograr. Vamos. Bueno, tenemos acá una batería. A ver. ¿Qué kit voy a usar? Ves que es opaco. Es re suave esto. Entonces, la idea de acá... Cada oración... ¿Quién es el que brilla más que el sol? Él es mi señor y salvador. Jesús... Acá podría arrancar algo ya de batería. No hay nadie como tú. Los cielos cuentan... La tierra se estremece al mencionar... Tu nombre es sin igual... Jesús... ¿Quién es el que sufre por amor? ¿Quién es el que sufre por mí? ¿Quién perdona al que lo traicionó? ¿Quién es el que no traicionó? ¿Quién es el que no traicionó? Él es mi Señor y Salvador Jesús, no hay nadie como tú Los cielos cuentan de tu majestad Tan grande es tu voluntad Jesús, no hay nadie como tú La tierra se estremece al mencionar Tu nombre es Inibar Poderoso eres tú Se hierve el agua Se hierve el agua y lo freno a mí porque está escuchando ese bajito la bata Está muy bajita la bata todavía No, 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 hay que nivelarla Eres tú mi salvador Ahora lo buscamos Esperá que resuelva esto de la bata Anotalo Anotalo cerebralmente No hay nadie como tú Los cielos cuentan de tu majestad Cuando ganas tu bondad Jesús, no hay nadie como tú La tierra se estremece al mencionar Tu nombre es Inibar Jesús ¿Quién? ¿Quién? Jesús 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 Tus cielos cuentan de tu majestad, con gran es tu bondad. Jesús, no hay nadie como tú, la tierra se estremece al mencionar, tu nombre es sin igual, Jesús. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estamos al revés, en esta producción estamos completamente dados vueltas. ¿Qué es esto de tener las voces del piano primero y después...? Así tan admisible. ¿Quién es el que sufre por amor? ¿Quién perdona al que lo traicionó? ¿Quién por mí subió el que sufre por amor? ¿Quién perdona al que lo traicionó? ¿Quién por mí subió? 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 y ah y eso i y eso nada hasta acá el primer estribillo de acaso me salió medio raro, me salió mejor este él lo guarda esa es la vuelta clásica ya vamos a ir con las voces no va a haber tiempo no puedo corregir voces ahora y acá y acá pasa ahora el high está atacando no, este tema es ride o sea, el agudito sin complicarme poderoso eres tú me salió bien ese enganche salió de a los sands ahí te pasa un mate no sé si está muy no sé si me quedó medio frío el agua está más suave que lo que usamos yo no sé si querés pruebo a usar el redor que usamos en el segundo tema pero si querés agarro el otro lo ponemos acá imagínate que quedan distintos de color yo entré con esta bata porque me salió porque si es más suave la valla voy a tratar de dar un poco más de power este plato está medio al pedo para ver que salió esto debería ser tresillado acá capaz lo vas a volar vemos, vemos vemos, dijo un sabio vamos viendo a ver que me quedó una cosa progresiva acá que no entiendo ahí está es eso sí, es todo lo mismo está ahí y el plato listo, desaparece la batería nos vimos ¿la otra bata? sí, por supuesto no nos va a capilar el ritmo la tengo que ir a buscar a otro proyecto ese que hicimos en el anterior video perdóname así le damos identidad yo, o sea, para una balada sí usaría ese tipo de batería que puse recién pero no importa o sea, hay que cambiarlo si hay que cambiarlo lo cambiamos Dallas Boston no juega Turquía con Georgia para poderosa a ver, no sé cómo flota sí bien bueno, para que ya la ah, es la de bueno vamos a ponerla como la batería de Nahuel González 2024 para que tengo guardate también el grupo de compresión y el grupo de rever entonces acá ya las cargamos y listo ya no nos queda bueno, ya que tengo la configuración del bajo no guardo nada bueno, pero sigue siendo música cristiana por más que sea más lamentosa más osa osa va a funcionar o sea, va a funcionar la bata nueva cuando le agregue los instrumentos va a funcionar tengo que hacer bueno, ya casi tengo la bata tengo que hacer el bajo ahora después de esto antes de hacer el bajo vamos a ver las cositas esas de la bosa así ya lo sacamos encima le pongo la matriz de mezcla Nahuel González ahí está 2024 mira ahí te va a cambiar toda la matriz de mezcla completa ahora cambió y después, bueno, tenemos drumscom va a caer mucho sí, sí, va a caer más power sí, tengo que ver cómo queda el ride que es lo único el nivel o sea, en realidad te cambio el kit de batería yo lo que toqué recién es para el otro kit no para este entonces hay que ver si lo si lo toma bien o si tengo que hacer algún cambio pero ya está tranquilo ya lo dejo preparado bajo en P es parte bajo en Nahuel así ya tenemos la matriz de mezcla del bajo preparada a ver cómo queda claro claro, ¿ves? por ejemplo el aro es una cagada así solo aparente para la primera vuelta es para que lo voy a es que no queda tan viola a mí no queda no, ni en pedo no va no va vamos para atrás no, no cargamos acá esta ya lo tengo medianamente preparado ahí está no, no va no le da no le da voy a lo que sí voy a tener que inflarla un poco más porque porque se queda medio corta más que nada el redo no, no le falta un poco de poder ahí se lo doy un poco más de brillo acá al redo ahí y para agregarle un poco de agresividad voy a poner un compresor acá todo el grupo completo de la batería pumpi un 30% no, esto lo dejo acá en 63% que estaba bien ahí está un poquito más de bombo bueno, creo que es lo máximo que puede dar esta batería de 1960 está un poco vieja pero por ahí patía ya al menos los platos están un poco fuertes más que nada el rail está un poco fuerte el plato este también le bajo dos de B dos de B dos de B todos abajo abajo chau chau nos vimos bueno, voy con el bajo ya está resuelto es otro color de canción vamos eres tú mi salvación le da otro color ¿eh? le da otro pavo es una balada y ya tipo, no no todas tienen que ser de mí el mismo color pero sí capaz esta te queda medio diferente por ejemplo si tuvieras que lanzarlas en un disco esta sería un sencillo ¿entendés? en todo caso después más adelante podamos dedicarle a hacerlo una reconversión ¿sí? pero para mí no sería no sería algo prioritario ahora o sea esto así está bien o sea si suena bien está bien ¿sí? el sencillo trabajado como sencillo va a estar bien si después querés darle matiz de disco estos lentes están muy sucios ya no te conviene por ejemplo capaz ir con este redoblando ¿no? y con este kit de batería pero son decisiones a futuro a mediano o largo plazo el sencillo como para cambiar de sistema ¿no? de poder hacer algo diferente es un sencillo me refiero de que o sea si vos querés por ejemplo que todas las canciones te suenen como si lo tocara la misma banda o sea acá estaría con otra batería distinta sería otro batero este tengo que limpiar esto ¿y pasaron cosas? ¿el batero no cumplió? claro ¿cambiaste batero? listo chao cambio de firma ¿sabes que dicen? cambio de firma cambio de firma ah si cabajo de tren este interior eh ahora el local el local lo manejo yo no como al dueño anterior ¿viste? le entran la tiraron mierda al dueño anterior ¿viste? para ver si rescatan un negocio que ya no va ¿viste? no puedo limpiarlo ahí capaz grandes partidos de la Europa de Eurocopa que dicen que tienen una mejor copa que nosotros Turquía-Georgia mamita es como que juego no sé Paraguay contra Guyana tipo dejate de joder Paraguay no Paraguay si pero Guyana Guyana es de Sudamérica pero juega en el norte no juega es raro los turcos por ahí hay partidos creo que Georgia ganó una vuelta a Alemania no sé pero hoy en día está todo parejo bueno me creía que es un paro no vamos 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 tengo que cambiar la afinación ¿en qué está el afinador? es la única respuesta que tengo para ahí está lo pongo el bajo el bajo lo afino en mi bemol completo y vemos que que ocurre se enfrió teneme por esto no nos afecta yo no puedo estar tomando un mate frío ¿no? para mí se me dio a ver quedado con el termo un golpe de calor son cuatro cuerdas son cuatro cuerdas el bajo en ese que es conservador en este en los otros ya no no son cuatro cuerdas mirá acá te voy cámara tres ahí salimos los dos voy a probar un poco el tema no me acuerdo de los acordes ¿quién puede sanar el corazón? ¿quién responderá cada oración? ¿quién es el que brilla más que el sol? él es mi señor y salvador ¡Jesús! ¡No hay nadie como tú! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡No hay nadie como tú! ¡Los cielos cuentan de tu majestad! ¡Cuán gran es tu mundad! El nivel de importancia entre el bajo y la pava del mate creo que es más importante la pava del mate que el bajo ¿Lo viste? ¿Qué pasó? ¿Viste quién es? El arquero de Georgian Mamachi Libby No, parecía el del PSG Ah, Donnarumma Eh... Dios mío ¡Oh! Una bestia Bueno Toma, te dejo... No me desagrada, eh Está bueno Toma, ahí te paso el poder ya para... Eh... Me tomé el mate frío yo, ya está, listo Ya hice el esfuerzo Va a funcionar esto De tu majestad Cuán grande es tu mundad Jesús No hay nadie como tú La tierra se estremece al mencionar Tu nombre sin igual Tu nombre sin igual ¿Quién es el que sufre por amor? Sele acá Tengo... ¿Quién perdona al que lo traicionó? Quién perdona al que lo traicionó? ¿Quién por mí su vida entregó? Él es mi señor y salvador Señor y Salvador Él es mi Señor y Salvador Él es mi Señor y Salvador Jesús No hay nadie como tú Los cielos cuentan de tu majestad Cuán grande es tu mundo Jesús No hay nadie como tú La tierra se estremece al mencionar Tu nombre sin igual Poderoso eres tú Tu gloria es por la eternidad Digno de adorar Tú eres santo Dios Poderoso eres tú Jesús Jesús No hay nadie como tú Los cielos Los cielos cuentan de tu majestad Cuán grande es tu majestad Cuán grande es tu bondad Jesús Jesús Cuán grande es tu bondad Jesús No hay nadie como tú Dios mirá, traemos el bajo, vamos a quitarlo tiene equipo esa voz y ahora vamos a quitarle el bajo y después de eso voy con la guitarra oh, ahí te agarro el orden antes me guste tan bien que es para entrar en guerra qué desastre supiste alejar todo lo malo de tu corazón calma chante espiritual perfecto perfecto y en esto está bastante bien vamos a quitarlo a la velocidad del rayo no hay tiempo que perder en este momento tengo que cortar y 35 tengo que cortar por eso lo voy a meter sin piedad a toda la sesión sin descanso no, pero lo quiero, lo quiero lo voy a hacer lo voy a hacer se logra, se logra con huevos claro, no, claro me pondré sin descanso claro, estoy jugando claro, soy dallas 30 puntos abajo era irremontable ya en el momento que veía eso y decían ah, bueno qué quería hacer bien, perfecto dallas boston los flamantes campeones boston celtics vamos, vamos, vamos ahí está los cortecitos ahí no, no confundido cruzado no va a hacer lío un poco más el bajo así no queda tan tan bola ¡Gracias! stop d東西 perdón egip me 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 Hay que ver lo de la voz, ¿eh? Ahí está, vamos a ver acá, lo difícil, vamos acá, ya, perfecto, vamos acá, perfecto, ¿cuántos cortes hice? Muchos, bien, consolidamos y como 70 cortes me lo he metido, no son muchos, estuvo bien la toma de la voz, va a preparar acá, cosas que hay que hacer hoy, guitarra acústica 1, guitarra acústica 2, guitarra eléctrica 1, guitarra eléctrica 2, con sus respectivos 2 grupos, ahí está, 1 y 2, vamos a meterle, vamos a meterle, bueno, para, decime, decime, yo ya dejo acá cargadas las matrices de mezcla, entonces ya no tengo drama, 1, y después la client chorus, ahí está, 1, 2, ahí está, canal de ingreso, listo, strings, capas a instrumental, 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 no tengo grupo master, voces, instrumental, al master out, batería, al master out, no, a instrumental, ahí está, perfecta la matriz, bien, ¿dónde querés ver después de las voces? Si, 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 si querés grabar la lista, si no, vamos a las voces y después grabamos las voces, bueno, te grabo, tengo armado para la eléctrica, vale, voy a hacer unas eléctricas clean country, súper suaves, claro, y el jueves vemos lo de las voces, y seguramente vas a enganchar otras cosas de voces, porque estuvimos toquetiendo mucho el canal de las voces hoy, o sea, directamente cambie como no sé cuántas tomas, eh, no, no, pero igual, era lo del medio, más que no, o sea, si es un tubo es fácil, eso por qué, en el fundido cruzado cuando haces el tubo, eh, si, en qué parte es la del tubo, esa la puedo regalar rápida. ¿Cuál es la del tubo? Ah, ¿de el tiempo? Sí. La del medio, la del parte del tubo. Que me explique por qué, ah, porque esto está cambiado de tono. Esto me parecía. Sí, no, ya lo, ya lo cambié, lo que pasa es que, bueno, todo esto va al otro grupo. ¿Es por acá o andes? Antes, ¿no? Acá. ¿Quién es el que sufre por amor? ¿Quién perdona al que lo traicionó? Jesús, no hay nadie como tú, los cielos cuentan de tu majestad, la gran es tu bondad, Jesús, no hay nadie como tú, la tierra se estremece al mencionar, tu nombre es sin igual, poderoso eres tú. Ahí, ese tú. Eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo, Dios poderoso eres tú. Tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo, Dios. Tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo, Dios. Bien. ¿Tien hasta? ¿Eh? ¿Tien hasta? Dame. Venga, regala. Me sumo los auriculares. Vamos. Vamos. Súper limpia. Va, tiene un poco de distorsión, pero no es guau. Acá no voy a poner nada. Adiós. ¿Quién puede sanar el corazón? ¿Quién responderá a cada oración? ¿Quién es el que brilla más que el sol? Hay que dejarlo respirar un poco el tema, así, ¿no? Él es mi señor y soledad. ¡Qué golazo! Mira, mira, mira. Pará, pará. Cancelame todo. Mirá, mirá qué es este gol. Mirá qué es este gol, por favor. ¿Pedazo de gol? Sí, sí, sí. No, pero la agarró de volea, tipo. Impresionante. ¡Turquille! Es increíble. Bueno, bueno, bueno. Vamos, vamos. Ponga la RP, ahí está. Ahí la tenemos, mirá. Mirá cómo agarra la pelota, es increíble. Mirá acá. ¡Pum! Hermoso. ¡Fulbo! ¡Fulbo! ¡Oh, belleza! Mirá, acá se ve mejor, acá se ve mejor. Tomá. Increíble, bueno. Un gol muy lindo, bueno. Bueno, sigamos. Acá, entró en la estrella, ya. Vamos para acá. Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad. Otro gol de Turquía, ya está. Otro gol de Turquía, ya está. Jesús, no hay nadie como tú. Jesús. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Jesús. Jesús. ¿Quién es el que sufre por amor? ¿Quién perdona al que lo traicionó? Él es mi Señor y salvador. Él es mi Señor y salvador. Jesús, no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. ¡Nos numero casos! No hay nadie como tú. Dios, no hay nadie como tú. Tu gloria es por la eternidad Tierno de adorar Tú eres Santo, oh Dios Poderoso eres tú Tu gloria es por la eternidad Tierno de adorar Tú eres Santo, oh Dios Jesús, no hay nadie como tú Los cielos cuentan de tu majestad Cuán grande es tu bondad Jesús, no hay nadie como tú No, no, no lo voy a poner acá Hasta ahí Bravo, de vuelta, otra pasada más Y ya está Tengo la guitarra Pacho de confinación Perfecto, vamos Jesús, no hay nadie como tú Los cielos cuentan de tu majestad Con grande es tu bondad Jesús, no hay nadie como tú La tierra se estremece al mencionar Tu nombre sin igual Jesús, no hay nadie como tú Jesús, no hay nadie como tú ¿Quién es el que sufre por amor? ¿Quién es el que sufre por amor? Jesús, no hay nadie como tú Por mí su vida entregó Él es mi Señor y salvador Él es mi Señor y salvador Él es mi Señor y salvador Señor, no hay nadie como tú Los cielos cuentan de tu majestad Con grande es tu bondad Jesús, no hay nadie como tú La tierra se estremece al mencionar Tu nombre sin igual Poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar, tú eres santo Dios. Poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar, tú eres santo Dios. Poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar, tú eres santo Dios. Si te encara el 6 y te hace una bicicleta en el área, el defensor, te mereces que te hagan un gol. Es como que vaya Cuti Romero y se tiene una bicicleta, boludo. Tipo estando Messi, María Lautaro, está Cuti, va y hace una bicicleta, boludo. No, boludo, yo si soy el defensor del otro rival lo quiebro, boludo, me echan. Ya está, alguien, ya está, jugaría en el sacachispas, boludo, no me importa. Ya está, bien, listo esto. Espera que... Muy bien, esto es excelente. Bueno, tenemos las guitarras, no llegamos a hacer ni las acústicas, pero hicimos un trabajo integral sobre la canción, que la verdad es como haber caminado 8000 kilómetros. Es un montón lo que avanzamos con el tema. Al menos en orquestarlo, o sea, hasta donde comenzamos la sesión hoy era terminar lo acústico. Yo te lo planteé como para sacarte de la zona de confort. Queda, le sumas al tema, no queda... Si no, queda muy chato, tenés una reversión. Y lo más importante, que es que deja el tema original como aburrido, y el tuyo como más divertido. No sé si esto lo estoy haciendo bien, porque... Ahí está. Un remón en ese auricular de que si se comienza a bajar el cablecito de la derecha, se deja escuchar. Lo tengo que arreglar. Termino de mezclar estas guitarritas y ya las tenemos. Voy a poner menos efecto, por supuesto. Ahí está. Guitarras tranquilas de base. Voy a subir un poco las voces ahora. Él es mi señor y salvador. Él es mi señor y salvador. Jesús. Escuchalo tranquilo. Yo esto te lo exporto. El jueves lo vemos. Y ya lo tenemos masterizado. Y ahora para exportarlo le va a costar un poquito más. Bueno, cierro acá. Nos vemos. Adiós.